¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Portil de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva el Estado libre y soberano! ¡Viva! ¡Viva el interrumpo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Y la patria a tus bienes de origen, de la paz del alcalde divino, en el cielo tu eterno destino, por el reloj de Dios se escribió. Hace un salio extraño enemigo, profanar con su planta su suelo, en su patria venida con el cielo, un soldado caballito de Dios, un soldado caballito de Dios. Hace un saldado caballito de Dios, el acero a pesar de que todo, y de tiempo en su centro la tierra, al sonoro unir de la luz, y de tiempo en su centro la tierra, al sonoro unir de la luz.